hola a todos saludos este tutorial que estoy haciendo es con el fin de informar de enseñarte cómo cambiar una junta cónica que va ubicada en el escape de una forranger de una flora explorer y de una expedition es la misma medida y el mismo procedimiento esta parte de aquí tienen tornillos con tope ese tornillo tiene tope y el que hace la fuerza para sellar es el resorte en este lado tiene otra igual que es un tornillo con resorte lo que tengo esta pieza yo ya la tengo cortada lista para que sea más fácil el vídeo sea corto también en este caso la voy a desarmar este empaque ya viene con desgaste ya tiene fuga de escape por eso se genera ruido por eso se escapa el aire por ahí cuando ya tiene un desgaste lo que es el empaque se ve la dimensión que tiene que es muy delgada vamos a proceder a sacar este empaque algunas veces está un poco apretado ahora voy a meter el empaque nuevo voy a volver a armar la pieza si se fijan la separación aumentó por el tamaño del empaque que es nuevo es más grueso ojalá les ayude este vídeo a que si tú tienes una for explorer una for ranger una expedition esta es la manera de cómo se cambia este empaque muchos carros cuando tienen desgaste en este tipo de uniones genera ruido genera fuga y pues por esa razón muchas veces no te pasa la verificación en este caso no lo voy a apretar todo porque sólo es un la finalidad es solamente de informarte mostrarte cómo es de que va quedando esta unión si te fijas hay una separación en esta parte de aquí ya ya los resortes están haciendo presión con el otro que traía no hacía presión esta parte de aquí que es la parte plana donde sienta el empaque es la parte delantera esta parte de aquí lo que viene siendo esta parte es una brida que viene soldada en esta parte de aquí viene soldada aquí al tubo que es un cono este es el cono que empotra en el empaque esta parte de aquí es la parte trasera y hago este vídeo con la finalidad de informarte de ayudarte a que si tú puedes hacer esto por tu propia cuenta te va a ahorrar unos cuantos unos cuantos billetes este procedimiento es fácil y sencillo ojalá te pueda servir ojalá si tú tienes una camioneta de este tipo le puedas cambiar el empaque este a misma junta es el mismo tamaño también de la cheroqui también viene a una unión similar a esta y también es fácil de cambiar ojalá que este vídeo te sirva si te gustó el vídeo dale like y pronto estaré subiendo más vídeos de fallas en cuestión de escape en cuestión de catalizadores estaré subiendo vídeos todo lo que es informativo acerca de lo que es un escape de carro para qué funcionan los resonadores para qué funciona un catalizador para qué funciona un silenciador y cuáles son sus componentes muy importantes porque también voy a informar acerca de los sensores de oxígeno cómo funcionan cómo funcionan con el catalizador ojalá que este vídeo te haya gustado dale like y espérame en los siguientes vídeos ¡Gracias!